... Por los tiempos de bloque de Salta Somos Todos, tiene la palabra el señor diputado Alfredo Almedo. Gracias, señor presidente, buenas noches. Escuché con mucha atención, yo te respeté y lo respeté a todos. Durante toda la sesión me quedé callado, así que ahora escuchen, por favor. Y el que no quiera escuchar, salga. Escuché con mucha atención toda la sesión. De un lado, que es responsabilidad el quórum, que del otro lado, yo siempre vengo a trabajar, cuando el otro día ese sector pidió una sesión especial, creo que era el único que estaba sentado acá, señores. ¿Se acuerdan? Y no reclamaba nada, vine y puse la cara. Por lo mismo vengo a poner ahora, por los jubilados. 30 años de democracia, cada vez que la política se metió, lo único que les trajeron, problema a los jubilados. Si no, dígame qué solución les dieron, no estarían en la situación que están hoy. Cuando votamos el 82% móvil, la presidenta o ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo vetó, o sea que los jubilados no le importaron, no le interesaron. Entonces yo digo, si el problema somos los políticos, que le traemos problema a los jubilados, ¿por qué no nos hacemos cargo nosotros del problema de los jubilados? Entonces presente un proyecto de ley, nada más que no lo pedí que se trate sobre tabla para no enturbiar la sección, que se lo trate en las próximas. ¿Sabe cuál es el proyecto de ley? Que cada diputado de la Nación, cada senador de la Nación, cada secretario de Estado, cada ministro, cada gobernador, todo el Poder Judicial pongamos 20 mil pesos del bolsillo de nosotros para pagar a los jubilados. Acá hay que tener un gesto de humildad para los jubilados. Silencio, señores diputados. Hay que tener un gesto... Por favor, silencio. Trabajo con la aceituna, mi amigo, yo. El que quiera ver la causa, vaya a la justicia que está en sobreseguimiento. Y si no, hágase cargo. Le voy a ser muy claro. ¿Por qué los políticos no damos un gesto de humildad y de apoyo? Eso va a ser un primer gran gesto, seguramente que no va a alcanzar. Va a alcanzar la plata cuando revisemos todas las pensiones y todas las jubilaciones truchas que se hicieron durante años. Hay gente que cobra jubilaciones y tiene casa de tres pisos o casa de veraneo. ¿Cómo que no? Está lleno en los pueblos y lo hicieron políticamente. Entonces, con ese dinero no tengo duda que le podemos dar al jubilado que no tiene por qué ganar menos que un preso en la cárcel. No digo de los últimos presos que todos tienen diabetes porque se robaron la plata dulce. De eso no hablo. Hablo de los otros presos comunes. Que gana más que un jubilado. No puede ser. O cuando yo el año pasado fui el único que voté en contra por el tema de la emergencia social, que todos me criticaban y yo decía, ¿de dónde van a sacar la plata? Y bueno, no me equivoqué. Ahora no hay plata ni para los planes ni para los jubilados. ¿Sabe cuál es la salida? En este país hay que probar laburando, señoras y señores. Hay que demostrarle a la Argentina que desde el trabajo, desde el respeto a las instituciones, desde el respeto hacia la gente, desde el respeto hacia nuestra bandera por sobre todas las cosas, si no trabajamos todos, en vez de poner palos en la rueda, no vamos a salir. Hoy día venía, vine ayer, para no faltar, porque ya rápidamente armaron un paro para que ni los salteños ni los jujeños podamos llegar. Y venía, la verdad que venía con otra idea. Pero cuando me encuentro que desde un grupo de sectores políticos, y no voy a acusar a nadie, la salida a este proyecto de ley son los tiros y las piedras, no, no cuenten conmigo. Esa no es la salida de la ley de los jubilados. Y me pongo de pie, acaba de morir un policía. Quiero ver cómo que no, está en todos los medios. Yo lo escuché, yo lo escuché a ustedes. Por favor, señores diputados, silencio. Si me equivoco, me disculpo, pero no tengan duda. Por favor, yo lo escuché a todos, y a nadie le grité. Tenga el respeto. Yo no le grito a nadie. Por favor. Hirieron, hay más policía herido, porque atacaron a la fuerza de la democracia. La policía es fuerza de la democracia. La gendarmería es fuerza de la democracia. Lo único que había era vallas para que no pasen. ¿Por qué quieren pasar? ¿Qué querían, tomar el Congreso? No, si así no se solucionan las cosas. Las cosas se solucionan con las leyes. Yo nunca tiré un botellazo como hablaba Rossi que le pasó a él. Nunca se me escapó un insulto ante nadie. Nunca degradé a ningún diputado de la nación porque los respeto a todos. Entonces, empecemos a respetar el país como corresponde. Y otra va a ser la Argentina que queremos y nos merecemos todos los argentinos. Miren, yo pedí al gobierno que ponga un bono. Lo pedí antes de la otra sesión. Hablando con el Poder Ejecutivo, si quieren llamarle. Espero que ese bono lo cumpla el Presidente como corresponde. Espero, porque yo soy muy claro y confío en las cosas. Y que el bono iguale para que ningún jubilado con la mínima pierda. Y en el año 2019 tendremos que tener una ley como corresponde. A ver, si quieren la discutamos los días que quieran. Pero veamos qué se va a hacer con los jubilados. Que vaya el respeto que le tengo. Mi padre tiene 82 años y sigue trabajando. Y no le roba nada a nadie, como dicen ahí. Le pone el hombro al país desde los 13 años. De los 13 años que le está poniendo el hombro. Y quien está acá, que su hijo viene a comprometerse con la Argentina. Pueden pensar igual o distinto que yo. Pero yo no les voy a robar ni el tiempo. Ni voy a tratar de hacer política. Para ganarme un voto más o un voto menos. Creo que otra Argentina es posible. Creo que tenemos una Argentina que miren al interior del país. Por sobre todas las cosas. Ahí está la solución. No está el problema. Dejen no trabajar tranquilo. Dejen no producir tranquilo. No los paren a los que le van a poner el hombro al país. Basta de paro. Basta de ofensas políticas. Unamos la Argentina atrás de una sola bandera. Yo no tengo ningún problema con ninguno de ustedes. Ni con ninguno de ustedes. Soy del diálogo. Eso sí. Con las ideas claras. Con una convicción clara que otra tiene que ser nuestra Argentina de hoy. El mundo nos está mirando hoy. Decir, ¿qué vamos a ir a invertir ahí? Mire cómo se pelean. Están a los tiros. No. Cambiemos el país. Abramos las fronteras en el buen sentido. Para que no solo vengan las inversiones, sino para que nos respeten. Y a los gobernantes, incluido el presidente, le pido que cumpla cuando da una palabra. Como también le exijo al Congreso que trabajemos como corresponde para una Argentina distinta. Si me equivoqué que no está el muerto, pido disculpas. Y si no me equivoqué que sí está el muerto, quiero ver todos los de derechos humanos marchando en respeto al policía. Mi respeto a la Nación Argentina. Nada más, señor Presidente. Gracias. Gracias, señor Diputado Almedo.